Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. El presidente del Comité de Ganaderos y Agricultores de UGA confirmó la realización de la cabalgata y el recorrido de la misma para el próximo 17 de julio. Marcamos las actividades que le corresponden al Comité de Ganaderos el viernes 17 de julio con la cabalgata. Tenemos unas recomendaciones muy especiales para el trato digno a los caballos donde vamos a arrancar a las 12 en punto, a iniciar el recorrido de la cabalgata e invitamos a los caballistas a que sean muy puntuales porque después de las 5 de la tarde no se permitirán salir equino a iniciar el recorrido por las calles de UGA. ¿Ya está establecido el recorrido previo estudio al mismo? Sí, ya está establecido el recorrido. El recorrido salimos de la salida sur de UGA, subimos por la calle octava sur, la de Cañaveral, cogemos la carrera novena sur, pasamos el puente, giramos a la izquierda por la calle primera hasta la carrera 12, en la carrera 12 giramos a la derecha y vamos hasta la calle quinta y en la calle quinta bajamos buscando la carrera 15 y ahí nos vamos en línea recta hasta la calle 21. Giramos por la 21 hasta la carrera novena y buscamos por la novena la salida sur de UGA para los desembarcaderos.